Música No sé si vale mi pena Cantarte una canción Acordarme de tus maneras De ser el amor Con tus maneras aprendiste a enamorarme Y armarme el corazón Yo no sabía que todo era mentira Y para que era diversión No hay igual de mis recuerdos de vida Que ayer la pasó No cumplirte aprovechar El tiempo Yo me mando con mi Trata de tu honor Cada vez conmigo Enséñame El orgullo y el rumor Que te ganan cariños Para tontos Y que falsiar Y que falsiar es el mejor Tontos caros Por haberme hecho Una ilusión Tontos caros 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 Gracias.